¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! La pierde Jorge Esnil, el centro medio le tiene Barbero Barbero que cambia de frente Para que se venga con el grande nivel izquierdo Agustín, el jugador Cuello, cuello que la hace rebotar Remate de media distancia A Generaldeza y a la región para poder vivir este partido Más de 600 personas, tenemos el agustín con idea Pelota, el tiro libre era de Flores ¡Penal, penal, 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 penal! Penal para Acción Juvenil Una gran jugada por la derecha El número 8 de Darío El Corcho El peralte le tocaba para que se viniera El Juan Pablo Prunas Parado frente a la pelota Para el 7 ¡Gol! 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 Acción Juvenil El Zapito del Sole Con un remate bajo Sobre todo el izquierdo del alquero Que fue al derecho Acción Juvenil En 14 minutos 30 En esta primera etapa Por ahora ganan a cero el equipo Auri Negro Dios es amor Otra vez La pelota que queda al Zapito del Sole de Sole Para el pelotazo La pelota que la saca con mucho esfuerzo El 1 de córner Tiene el número 9 Román Lucero Lucero La toca para Barbero Barbero que abre la cancha por la izquierda Para que se venga Machado Machado que levanta la cabeza Ante la presencia de Pino La toca para el jugador del equipo de Banda Norte ¡Eso! ¡Eso! La de el jugador Romero El arquero de la selección argentina Pañérez Le achicó el arco Le achicó el ángulo Con un ángulo muy cerrado También el número 5 Monzón Pierrotta parada Tiro libre ¡Ahh! ¡Kaler! 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 De la cabeza de Kaler ¡Arriba el traveseño! La mostreira más atrás Para el culón Acosta Cuando dice Acosta Que paren del juego Está tendido Después de un golpe ahí El jugador número 10 Gabriel Uffarini Se toma el rostro Sigue atacando Banda Norte ¡Eee! El centro Y el cabezazo Del jugador ¡Cuello! La pelota que pasa Cerca del palo izquierdo Del arquero Tomás Palleres Mientras tanto Uffarini Se levanta por sí solo Está la pelota en el aire Y el pitazo final De la primera mitad Por parte del árbitro Leonardo Lupano ¡Gubanil 1! El zapito Nicolás del Sol A los 13-30 De tiro libre penal Banda Norte 0 Banda Norte 0 Nos vamos a estudios Ya volvemos Con la segunda mitad Se prepara Mauricio Flores Para ejecutar ese centro Pelota que viene El segundo palo Cuando venía ¡Gol! 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 De Banda Norte El número 6 Entró Listo Borda Una especie De media chilena Dentro del área Faleó muy lejos Del argeno Palleres El cabezazo Que vino Del segundo palo Al primero Ahí estaba Borda Para ejecutarlo Se pone Se posiciona delgado Pega la pelota En la barrera Ahora La tiene Se viene de contra Banda Norte 4 que atacan 3 que defiende Se viene el 7 Se viene Machado Se viene Machado Se mete el área Machado ¡Afuera! Al lado del palo Derecho Cuando se metía Machado La carrera ¡No! Fue goíste En esa Machado A ver que decía El juez principal Viene nuevamente En el centro Y la pelota De espaleres ¡Gol! Hay una falta 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 en ataque Si se anó Clara La falta Contra el hombre De acción juvenil Un montón Dentro del área Lo llegaba Cristina Acosta Empujaba Al defensor Nahuel Kaller Se viene acción juvenil Pelotazo largo Para que se venga Del sole Del sole Del sole ¡Gol! 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 Nicolás del sole De cabeza Remate largo Por parte de Buffarini La pelota que cruzó Por toda la cabeza De banda norte Ante la salida Del arquero Juan Cruz Romero El sapito Nicolás del sole De cabeza Por arriba del cuerpo Del número uno Juvenil Dos Banda norte Uno El sapito del sole Nuevamente marca En su segundo gol En el equipo brinegro Lo va a hacer En el campo de acción juvenil El número cuatro Barbero Pelotalarga La cabeza De un hombre De acción juvenil Cuando iba Al rebate De Monzón Se va al lado Del palo derecho Estuvo abonado Por el equipo brinegro Pelota larga De Palleres La pelota que va a caer En el territorio El equipo de banda norte La tiene ¡Gol! ¡Gol! ¡Juan Pablo Bruna! ¡Gol! ¡Gol! ¡Juan Pablo Bruna! Pelota que vino larga El culón a costa La sacó cortita Le quedó ahí Para la zurda De Juan Pablo Bruna Que con un remate certero Al palo derecho Del arquero Nada que hacer Para el veterano Juan Cruz Romero Juvenil tres Banda norte Uno El tercero De Juan Pablo Bruna Cuando no Tenía que llegar El hombre de Río Tercero Para marcar Un gol En esta tarde Soñada Para acción Juvenil Juvenil tres Banda norte Uno El Juan Pablo Bruna El autor De la conquista ¡Juan Pablo Bruna! Se golpean Se pegan se pegan, se golpean, al sapito del sol le vino uno que estaba tirado en el suelo, el sapito del sol le vino y le pegó una patada de atrás, realmente de cobarde lo de banda norte, cobarde porque pega a un jugador que estaba tirado en el suelo, realmente estos de banda norte no saben perder, no saben lo que es el juego deportivo, es una vergüenza banda norte, tendría que seguir a la vez porque son realmente unos cobardes. Paralizado el juego, banda norte da vergüenza deportiva realmente porque no se le puede pegar a un jugador que está tirado en el suelo, vino el 7 machado y le pegó en la patada de las costillas al sapito del sol y que no se había recuperado, era Toffolo en definitiva el que estaba atendido en el campo de juego, vino el 7 y le pegó después de un encontronazo, una serie de discusiones, vamos a ver qué determinación toma el árbitro del partido, una vergüenza este equipo de banda norte mal perdedor, se viene con la tarjeta roja en la mano, ahí vamos a ver a quién va a sacar la tarjeta roja, ahí dos rojas, dos veces levantó, pero a gente que estaba en el banco de suplentes, que se metió a tratar de hacer justicia por mano propia, dos jugadores de banda norte, son los ayudantes de campo, el equipo de banda norte, el técnico de Faculto del Cruce, también se va a expulsar el número 7, el 7 tiene que expulsarlo, no, no creo que quede en la cancha el 7, si fue realmente literal, a pegarle a Toffolo que estaba atendido dentro del territorio de juego, no estaba participando en nada en la jugada, vino y lo vio, el primer asistente lo tiene que haber visto, porque se vio de todo el estallo, la patada que le pegó sin pelota atendido en el campo de juego, al jugador de acción juvenil, y en definitiva a ver qué otra determinación toma, el árbitro sigue discutiendo, sigue parado el partido, mala leche por parte de banda norte, un equipo que ascendió este año, y que realmente no se merece la liga de Río Cuarto, tener un equipo así, de esta incalificable, realmente los jugadores de banda norte, ante la, ir perdiendo y cometer este tipo de imprudencia, porque es un intrudente realmente, el jugador número 7, Gaspar Machado, que se metió al, fue a pegarle directamente en el suelo, cuando estaba Toffolo, después de un encontronazo, y que hubo, parecía que todo se iba a calmar, pero eso, desvió. Le quedan las manos de Juan Cruz Romero, esa pelota, va saliendo el 1, estamos observando al árbitro del partido, ya tenemos 49, cuánto habrá marcado adicional, estuvo como 6 o 7 minutos parado, este compromiso, pelota dividida, hay penal, penal para banda norte, hay penal para banda norte, sí señor, el árbitro del partido, pobre una mano, me parece que fue de Calder, me parece que fue de Fenoglio, no sabemos de quién fue, en definitiva, el árbitro del partido, pobre, William Debye se acercó, para decirle algo, al que el pañeré, ¡GOL! ¡GOL! de banda norte, el número 10, Mauricio Flores, sobre los 51 minutos, Mauricio Flores de penal, pone, acción juvenil 3, banda norte, la ciudad de Río Cuarto 2, de penal, el número 10, marcó, el segundo, tanto para su equipo, Faría, Faría, para Toffolo, Toffolo para Faría, se viene acción juvenil, se viene Bruna, se viene juvenil, se viene el bot, se viene, mete en la área, Bruna, 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 le quedó Faría, Faría, GOL! ¡GOL! No, 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 la sacaron en la línea, había una falta, en ataque, cuando parecía que estaba, el cuarto de acción juvenil, parecía que se venía, la pelota que rebota, en la pierna del arquero, y después comete falta, en ataque, Pablo Faría, ahí lo estaba empujando, Cristina Acosta, Aparía, pelota larga. Acompañado por productores agropecuarios y referentes del sector ruralista, el gobernador Martín Yallora habilitó un tramo de la pavimentación de la ruta provincial número 10 que une las perdices y Punta del Agua. Al mismo tiempo, el gobernador firmó convenios por obras para General de ESA, Las Perdices y Punta del Agua por más de 650 millones de pesos. En Córdoba, a pesar de la crisis, seguimos haciendo Gobierno de Córdoba.